Buenas noches, una nueva y segunda emisión del Tábaro. La picadura que molesta. Debo reconocer que me equivoqué analizando a Macri cuando expresé que hasta ahora estuvimos gobernados por gerentes del poder mundial. Y ahora tenemos a alguien que es parte, como que estamos atendidos por su propio dueño. Bueno, aún no salgo de mi asombro de la conferencia del martes pasado. Permanentemente hemos tenido funcionarios que respondían a la corona británica, pero desde 1933, cuando el vicepresidente Roca le dijo al canciller inglés que Argentina pertenece al imperio británico, no he visto un acto de cipallaje tal como salía a defender a Joel Lewis. Además, mal y con mentiras. Llegó a decir que se había construido un camino peatonal mejor que el existente para llegar al lago escondido. Cuando el testaferro de Lewis dijo que iban a defender la propiedad privada con un Winchester y con sangre se hacían la necesidad y la necesidad. Y que el camino que Macri menciona no es otro que una huella en la montaña que solo se puede recorrer a lomo de a caballo y llegar al lago luego de cuatro días y cuatro noches. Y lugarcitos donde apenas cava el caballo. Me enseñó que un empresario, que es un empresario que quiere generar energía limpia y destruye en nueve kilómetros de cipreses milenarios sin autorización. Dijo que no tiene nada que ver con la empresa ladera cuando está comprobada la red de complicidades de testaferros, incluyendo el intendente del Bolsón. Además, el mismo Macri habló con el gobernador de Río Negro por la concesión del Cerro Catedral que está interesado en Lewis. Lo que Macri tiene que responder es por qué salió a defenderlo a Lewis si no está en la agenda presidencial y nadie se lo preguntó. El plan de premeditado que termina con Argentina sigue. Por decreto se ordena que se tomen 20.000 millones de deudas. Y que la jurisdicción a discutir el contrato es en Estados Unidos donde ya tuvimos tenido el problema con Griesa. Mauricio Macri devuelve al juzgado a Nueva York la postestad de volver a ser rehenes y eternos prisioneros de futuras medidas judiciales frente a un incumplimiento que es un nuevo saqueo tomar deuda por 100.000 millones de dólares. La locura, la potencia. Y además le brinda al Reino Unido la postestad de ser tribunal para juzgar a la Argentina. Es decir, no solo que no le reclamamos las Malvinas sino también le permitimos que nos juzguen. Por otro lado, renuncia a oponer defensa de inmunidad soberana. Es decir, que la Argentina renuncia a su derecho frente a los tribunales ingleses de defender en ese hipotético juicio los bienes de patrimonio de los argentinos que tienen que ver con la inmunidad relacionada con la soberanía del país. Prácticamente nos transformó en una sociedad anónima. Si Argentina tiene un endigo sin Inglaterra nos ha invadido 7 veces en 240 años. La matanza de Obrero Santa Cruz en la década del 20 se produce por una amenaza de Inglaterra de enviar la flota de guerra si no se reguardaban los intereses de los extranjeros ingleses. Es alto conocido lo que pasó en la forestal. No conozco otro país en una situación similar y lentamente hoy está invadiendo la Patagonia. Negociar con ellos es traición a la patria. También manifestó que no entiende la conexión de Arribas en el caso Odebrecht. Es muy difícil que lo entienda estando de vacaciones ya que hay mucho para leer. Antes de opinar, Mauricio, ¿enviaste a algún funcionario a Hamburgo a buscar las pruebas de plena justicia alemana? De la vinculación de Arribas con la venta a los jugadores en Boca Junio denunciada por tu ex-presidente de Igón ¿tampoco entendés nada? De los sobornos pagados para el soterramiento del Sarmiento a los gasoductos de Córdoba ¿tampoco entendés? ¿Me podés explicar por qué tu sobrina y ex-empleada está a cargo de la oficina que investiga el lavado cuando ustedes deben explicarle el motivo de las 50 cuentas offshore? Por otro lado, ¿aumentan el sueldo a esa chica, a Monke, para que no veraneen la casa de ustedes en Punta del Este? ¿Eso puede ser comichote de delito? ¿Me podés decir cuál es la fuente que consta que en un año un mentor emprero en el país? Realmente me equivoqué. Una vez comenté que para realizar a Macri bastaba con su actuación como jefe de gobierno del desplazamiento del monumento a Colón. Pocas veces se vio a una autoridad distrital con tan poco carácter sometido a los caprichos de alguien tan nefasto como Cristina Fernández. Pensé que con la suma del poder público iba a cambiar. Y ya que el presidente tiene la suma del poder público, el Congreso aprueba lo que le dicen, no presenta debate lo que no corresponde y todos miran para el otro lado con carácter. Yo no fui. De la justicia ni hablemos. En 40 años se robaron más de un billón de dólares y no hay nadie preso. Con eso solo huelga en los comentarios. Macri se sostiene por tres motivos. Una justicia indolente, una sociedad indolente y decidiosa que no le importa absolutamente nada. una justicia que jamás ha avanzado sobre el poder y la prensa canalla que impone a gente y oculta lo que le conviene y no duda mentir cuando es necesario. Eso sí, Mauricio. A medida que la corrupción avanza, los problemas no se resuelven, el país se hunde, tu dependencia es cada vez mayor. Y ya, directamente, tenés que apelar a la mentira. Te has convertido en un rehén de ellos. Y las facturas te las pasan. Tuviste que salir a defender al representable Lewis y reprimir a los empleados de Clarín cuando la empresa busca echar a esos 380 trabajadores y reabrir una planta nueva con trabajadores precarizados y fuera de convenio. Es muy triste para quienes queremos en otro país tener un presidente rehén y 35% de seguidores indolentes. Y si de mentiras hablamos de la oposición desmiente que se esté realizando una marcha contra Macri comenzó a circular el rumor que se iba a hacer un cacerolazo nacional el próximo 20 hoy para pedir la renuncia al presidente. Sin embargo, la convocatoria no pertenece a ningún sector del kirchnerismo ni a otro espacio. Desde la oposición advierten que no convocan una marcha contra el gobierno. Con el hashtag renuncia Macri distintos usuarios de las redes agregan al denominado cacerolazo nacional que sería el primero desde este año contra la gestión de cambismos. Sin embargo, representantes de la oposición dicen que la convocatoria no porviene en ningún sector de ellos y acusan al mismo gobierno de lanzar la convocatoria como una estrategia de división. Ojo que la noticia es trucha comentan para ellos para pudrirla. De mi entardece en su cuenta de la feula provista Sandra Russo mientras que en Twitter y clientes políticos también publicaron mensajes desmentidos. Esto puede tener dos motivos victimizarse o ante la propia concurrencia fabricada salir a hablar de que la gente está conforme con el gobierno. Típico de estas vuestras a golpes bajos con Durán Barbas. Otra joyita María Eugenia Vidal continuamente se ve la publicidad pidiendo a la gente que veranee en la playa bonaerense y ella se va a México. Esa ida a México lo puso a estar fuera de la provincia ante los incendios y las inundaciones. No me importa. Aguanten. Cuando surgió el negociado de Macri con Fernando Niembro ¿se acuerdan? Por ese lavado que se hacía para fondos de la campaña. Quizás se ventiló por alguna cosa pendiente que tenían con Niembro. Digo esto porque paralelmente a ese caso ocurrió otro similar pero con montos muy mayores con empresas fantasmas de Eduardo Amadeo y todas las transferencias llevaban la firma de María Eugenia Vidal cuando era ministra en el gobierno de la ciudad. Lo que sucede es que Vidal tiene una cobertura mediática superior a la de Macri pues su diario político está mucho más relacionado al orden mundial comunista. Y respondo cuál es el problema si la cultura periodística representa como la buena de la película y no como el lobo vestido de cordero. Y la gente cree lo que le pone la prensa canalla. Todo está armado para el 35% de la población el resto de la población no importa porque no tiene reacción su dirigente si existen responden a quienes manejan el país. Además no pueden tener reacción entre la inseguridad y la situación económica ocupa todo su tiempo. Le han talado con hambre su coraje. O creen que esto no es parte del plan. ¿Cuándo se produjo un acto de violencia contra los verdaderos responsables? ¿Cuándo los mapuches atacaron a Lewis? La Argentina es un país de fantasía poblado por gente virtual. El día que se caigan las caretas van a mirar hacia otro lado. Buenas noches. Gracias.